Vale, por favor, coge eso, coge eso ¡No! ¡Qué cojones! ¿Qué cojones por qué haces eso, tío? Buenas a todos, viciados, soy Slavio y vamos a verlo todo en Surgeon Simulator No, espera, Surgeon no, Sargeon Simulator ¡Sargeon Simulator! La cosa es que estoy bastante indignado, estoy bastante indignado porque yo he dicho, vamos a ver, voy a ver cómo se pronuncia, si es Surgeon o Sargeon, ¿no? Total, hace ahí una mezcla un poco rara, pero es Sargeon De todas maneras, hay una cosa que no puede ser Voy a escribir una carta a Google quejándome de una cosa que no puedo entender, ¿vale? Si yo elijo la opción español debería ser Surgeon Simulator, ¿no? O sea, este es el juego Surgeon Simulator en España, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo le doy dice todo a lo español pero luego tiene ahí una cosilla super finolis que no me gusta, tío, mira, escuchad, escuchad, eh ¡Ojo! Surgeon Simulator ¡Simulei! Simulator, ¿cómo que es Simulator? Simulator, tío Español, escuchad Surgeon Simulator No puede ser, no puede ser Hay que mandar una carta a Google diciendo, oye, mira, la A es A No, A Simulator, ¿qué es eso, tío? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Después de la introducción totalmente necesaria, por cierto Vamos ya con Sargeon Simulator, chicos Es un juego de operar a pacientes y tal pero son operaciones bastante extrañas y bastante curiosas Eh... Y bueno, el caso es que ha salido para Nintendo Switch, ¿vale? Es un juego ni mucho menos nuevo Tiene ya más años que mi tatarabuelo Pero eh... Ha salido para Nintendo Switch como digo y la gracia es que tiene un nuevo modo cooperativo Ya le he liado Ya le he liado Algo he hecho Algo he tocado Tiene un nuevo modo cooperativo y además se maneja con el Joy-Con Bueno, con los Joy-Con Entonces tengo una idea bastante chula y es que voy a jugar de momento con un solo Joy-Con ¿Vale? No sé cuál tengo que coger ¿El derecho o el izquierdo? El... El izquierdo, creo Tengo que coger de momento el Joy-Con e izquierdo y si veo que os mola mucho el vídeo y que le dais mucho apoyo porque os hace gracia por lo que sea pues puedo traer un vídeo diferente de este juego también un segundo vídeo pero jugando yo con los dos Joy-Con y con las dos manos y creo que puede ser bastante chido la verdad Pero bueno de momento vamos a intentarlo solo con un Joy-Con y si veo que os gusta mucho ya con dos ¿Vale? Bueno, el caso No sé cómo va esto ¿Vale? Tengo que cogerlo A ver ¿Cómo tengo que coger esto? Vale, a ver Vale, tengo que cogerlo con esta mano Incima con la mano izquierda Vale, y aquí tenemos diferentes ya Vale, este es el juego en sí ¿Vale? Ya tenemos aquí todo Vamos a ver Lo cogemos así Ahí está 3, 2, 1 Perfecto Ya está calibrado esto ¿Vale? Madre mía ¿Pero qué le pasa en la mano? ¿Qué le pasa en la mano? Vale, operaciones Logro Vamos a operaciones Va Nos metemos en operaciones Vamos a la primera ¿No? Ahí está Espera O no Trasplante de corazón Incompleto Hombre, claro Si acabo de empezar con el juego ¿Dónde le doy, tío? Ahí está Ya está Ya está Ya estamos listos para la operación Vamos a hacer nuestra primera operación en la vida ¿Vale? Esperemos no liarla A ver ¿Por qué? ¿Por qué empieza con la mano torcida? Es que no lo entiendo Es que parece tontito, tío Así con la mano Sea como sea Tenemos que quitarle el corazao ¿Vale? Tenemos que quitarle Tío, esto me voy a poner más para atrás Para que se me vea Tenemos que quitarle el corazón Y no sé cómo quitárselo, tío A ver Por favor Oye, pero ¿Cómo se maneja esto? ¿Tengo que cogerlo con esta mano? ¿Cómo va? Voy a cogerlo con esta mano, tío Pero es que este es el izquierdo Vale Vale, por favor Coge eso Coge eso ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Por qué hace eso, tío? ¿Por qué hace eso? No entiendo nada No entiendo nada Por favor A ver ¿Pero cómo? ¿Cómo bajo, tío? Vale, después de 14 años investigando Cómo subía y bajaba Ya me he dado cuenta de que subes O sea, que subes y bajas con el gatillo Debería jugar con la mano izquierda Lo que pasa es que soy diestro Entonces Con la mano ¿Qué coño le pasa, tío? Con la mano izquierda es muy complicado Entonces Lo primero de todo Tenemos que darle un nombre A nuestro paciente, ¿vale? Vamos a llamar No, que tengo que jugar con la izquierda Si no, no se puede, tío Tengo que jugar con la izquierda Pero es más difícil, claro Vale Eh, primero un nombre Vamos a ver ¿Cómo le llamamos, tío? Ruperto Ruperto Todo va a salir bien Todo va a salir bien Todo va a salir bien No te preocupes, ¿vale? Entonces Lo primero que tenemos que hacer Es romperle las costillas Para romperle las costillas Voy a pillar el taladro, yo creo, ¿no? Vamos a pillar el taladro aquí Vale, lo pillamos Uy, qué bien Madre mía ¿No seré yo un pro gamer de esto? Que lo he cogido a la primera, ¿eh? Vale, a ver A ver Cuidado aquí Cuidado Cuidado Voy a romperle las costillas Suena un poco mal Lo de romperle las costillas Pero es necesario, tío Uf, es muy difícil, ¿eh? Con esto no puedo Nada, no me gusta ¡Uy, el corazón! ¡Está el corazón ahí! Está el corazón ahí No lo había visto Vale, vamos a tapar el corazón Por favor Que no quiero que se vaya al carrer El corazón ¡No! A ver, quiero pillar esto A poder ser Que yo creo que con esto Lo puedo hacer bien Vale, bien Ahí está, ahí está Lo pillamos, ¿vale? Voy a intentar romperle Las cost... Uf Intento romper las costillas Porque creo que es lo primero Que hay que hacer, ¿vale? Tiene sentido que para poder sacarle el corazón Hay que romperle las costillas, ¿no? Recordad que es un trasplazo Ahí va, lo estoy matando Lo estoy matando Lo estoy matando, ¿eh? Tú, que lo mato Que lo mato Bueno, todavía tiene... Todavía tiene vida en sobra, ¿vale? Vamos a seguir arriesgando aquí un poquito Vale, rompemos esas costillas Perfecto Ahí también Buena Uf Voy a tener que curarle ya, ¿eh? Cuando llegue a 2000 de vida le curo Ahí va Ahí va, ahí va Tú, tú, que me lo cargo Que me lo cargo Rompe eso, tío Rompe la cost... Ahí va Voy a curarle ya, ¿eh? Voy a curarle ya Que está bajando muy rápido la barra Esto tengo que pinchárselo Para que se cure, ¿no? Para que... Para que deje de sangrar, creo Por favor, por favor Pónselo bien Ahí está Ahí está En todo el ojo En todo el ojo, ¿sabes? Vale, ya está Perfecto Vamos a soltarlo No... ¿Dónde se ha ido? Se ha ido ahí, vale Soltamos aquí ¿Qué ha pasado, tío? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Estoy borracho Estoy drogado No puede ser que no llegue, tío No me lo... No me lo creo, ¿eh? No me lo creo No... Estoy fuerísima Y ahora cómo le rompo la otra parte, tío Ahora cómo le rompo la... Uf, con la... Con la sierra esta, tío Con la sierra va a ser muy complicado, ¿eh? Con la sierra va a ser muy complicado La verdad No sé yo, ¿eh? No sé yo, no sé yo Esto... ¿Cómo coño le voy a romper las costillas Con una sierra, tío? A ver... A ver... A lo mejor sí, ¿sabes? Pero... Bueno, me tendríais que estar viendo, ¿sabes? O sea... Oye, por favor ¿Puedes romper la cost... Vale, bien, bien, bien Bien, bien, bien ¿Rompe la costilla? No rompe la costilla No rompe la costilla ¿Por qué no rompe la costilla? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? No entiendo nada, tío Vale, a ver Ven aquí Ven aquí, ven aquí, ven aquí Ven aquí, ven aquí A ver... Ahí... No, ahí no, ahí no Ahí desde luego que no, tío Ahí, vale Ya está, ya está rota Ya está rota, ¿vale? Ahora faltan las dos de abajo Ahí está Está tenso esto, ¿eh? Está tenso A ver, baja Baja por aquí Baja por aquí Por favor Puede... El estornillador... O sea, el... El... ¿Cómo se llama, tío? No me acuerdo cómo se llama El taladro por ahí dando vueltas, ¿sabes? Vale, bien, ya está Ya le hemos pinchado eso Ahí está Solta... ¡No! La he mandado a Narnia, tío La he mandado a Narnia Vale, a ver Me faltan dos costillas por romper Y me queda solo el martillo Me queda solo el martillo Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Pero lo veo... Lo veo difícil, ¿eh? Rompete 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 Ahí está Rompete Me suena a... A Spetek No sé por qué, tío Spetek Casa Tarra de ellas Vale, bien Se lo rompemos eso Ya está todo roto, ¿no? Ahí está Vale, bien, bien, bien Lo hemos roto todo Ahora solo falta curarle de nuevo Vamos a curarle de nuevo No, hoy va Hay que darse prisa Hay que darse... Estoy fuera, ¿eh? Estoy fuerísima, estoy fuerísima, estoy fuerísima Vale Fuera esto Fuera todo esto No, ¿qué coño estoy haciendo, tío? Suéltate Suéltate Oye, ¿por qué eres eso? Suelta Ahí está Ahí está, vale Píllalo Píllalo, tío Ahí está Ahí está Ahí está Saca el pulmón Saca el pulmón Ahí está Tenemos su pulmón, tío Tenemos su pulmón ahí Dios, vaya solomillo Esto lo partes en cachitos Lo pones con un poquito de patatas Y está buenísimo, ¿eh? Me gusta Vale, vamos a bajar por aquí Otro que se va afuera Vale Bien Vale, estamos mejorando Queda todavía bastante tiempo Si no la liamos Es un poco raro verlo así Con todo esto Bueno, 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 bueno La que hay aquí liada Vale Hay que quitarle... ¿Eso qué es, tío? Qué asco, tío Mira qué asco, tío En toda la cara Espérate, espérate Espérate, espérate A ver si puedo, a ver si puedo A ver si puedo Hacer lo que quiero Qué asco, tío Qué asco Vale, lo soltamos por aquí Ahí está Ahora hay que cambiarle Hay que cambiarle el corazón Bueno, falta esto por quitarle Creo que tengo que coger unas tijeras Y cortárselo ¿Dónde hay tijeras? Aquí hay tijeras A ver si le podemos cortar eso Hombre, sería lo suyo poder cortárselo, ¿no? Digo yo Ahí está Uh, está perdiendo sangre, ¿eh? Está perdiendo sangre A lo mejor hay que cortarle esto No lo sé No lo sé Ahí está Uf Lo estoy matando, ¿eh? Lo estoy matando, chicos A ver, córtate Ahí está Vale, se ha cortado ya Se ha cortado ya Se ha cortado ya Corre, corre Voy a perder, voy a perder Como piérdame enfado, ¿eh? Como piérdame enfadar, tío Vale Pillamos esto Pero tira de eso Tira de ahí Tira, por favor Como si fuera Como si fuera un caracol, tío Tú tira como si fuera un caracol Vale Baja, baja, baja Píllalo, píllalo Ahí está Ahí está Tira Tira No puedo tirar Uf ¿Y cómo le quito eso, entonces? Vale, creo que tengo la solución, ¿vale? Si yo cojo las tijeras otra vez ¿Vale? Si yo cojo No, no, por favor No puede ser Estoy fuerísima Estoy fuerísima Ahora mismo, ¿eh? Voy a matarlo Voy a matarlo Voy a matar No No, por favor No, por favor No Ruperto No puede ser No puede ser Lo he matado Lo he matado, tío Asesinato espantoso En tan solo 12 minutos En plan Bueno, bueno Has hecho buen récord Lo has matado rápido Por lo menos Vale, vale Venga, venga Copíralo Pilla el corazón 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 Una vez Sácalo 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 Vale, le hemos quitado el corazón Le hemos quitado el corazón Suéltate Corre A por el otro A por el otro A por el otro A ver, estoy nervioso Estoy nervioso Estoy nervioso, chicos A ver, vamos a pillar el corazón este A ver, por favor Vale Lo tenemos Lo tenemos el corazón, ¿eh? Suéltalo 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 Ya está Ya está ¿Qué pasa? ¿Por qué no gano? ¿Por qué no gano? ¿Qué está pasando? No entiendo por qué no ¿Por qué no? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Está mal Nos han engañado Hemos sido engañados Hemos sido engañados Hemos sido engañados Ahí está bien Ahí está bien Oye Oye, por favor, ¿eh? Que ya está, ¿eh? Ahora Ahora Ahora, vale Por fin, tío Por fin Por fin Por fin Llevo grabando esto Cat once años, tío Cat once años Pero vale Lo conseguimos Cirugía terminada Cirugía terminada Esto se merece un baile Por fin Por fin Por fin Por fin Por fin Por fin Vale, viciados Pues hasta aquí el video de hoy, ¿vale? Espero que os haya gustado muchísimo Podéis dejar un buen like Caso, si ha sido así Suscribiros al canal Y activar la campanita Para que os lleguen notificaciones Y nos vemos Y nos vemos en el próximo video Chao Por fin Uy, me caigo para atrás Tú Ws, me caigo para atrás